Si quieres comer iguana, yo te la voy a matar Si quieres comer iguana, yo te la voy a matar En el patio de Chacuara, si esta de la gente puede estar En el patio de Chacuara, ahora si, ahora si Suena compañero, un chucho y que igual a su Y como se velea, un chucho y que igual a esta loca Y esto que es, un chucho y que me siga Para la mano, para la mano, para la mano Yo, un chucho y que voy a matar su prueba Un chucho y que ya dejo todo Un chucho y que se velea, un chucho y que ya se me tiró ¿Cuántas licuanitas quieren que el iguano vaya a misa? ¿Cuántas licuanitas quieren que el iguano vaya a misa? Se levanta un truco y que la gente puede estar Se levanta un truco y que el iguano vaya a misa de su cabeza Y esto que es, un chucho y que igual a la pelea Y esto que es, un chucho y que igual a la loca Y esto que es, un chucho y que igual a la loca Y esto que es, un chucho y que se me tiró Cuando el igualito quiere que el igualo vaya a misa Cuando el igualito quiere que el igualo vaya a misa Se levanta muy temprano a aplacharle su camisa Se levanta muy temprano a aplacharle su camisa Un choncho y el igual que no vea Un choncho y el igual que no vea Un choncho y el igual que no vea Y yo ni quiero ser mentira A ver todos los caballeros Ahí, ahí en el suelo Todos los caballeros Bailando El que lo baile mejor Ya sabe Le vamos a dar Le vamos a dar un premio Le vamos a dar un regalo A ver pues A la cuenta de tres A la cuenta de tres Venga Todos los hombres Todos los caballeros al suelo Venga A la cuenta de tres Los caballeros al suelo Dice Dos 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 Un chuchu en quien guarda perra Eres Borja de media Y yo no puedo con la palera Cuando hay comorada Un chuchu en quien se pida para el Tebe A la cuenta de tres Y a la cuenta de tres Buena Un chuchu en quien a empoweredo Un chuchu en quien revista De esa cuenta de tres Un chuchu en quien me quise Oh Viejo ¿Te? La De Rave 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 No B Rave 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 Ok, ok señores, lo que anda de moda en Acapulco Lo que anda de moda en Acapulco Esta noche lo queremos aquí en pie de la cuesta Lo que anda de moda, la iguana de mujeres A ver, sale mujeres Lo que anda de moda en Acapulco es La iguana, la iguana de mujeres Así es que a ver, queremos a ver quiénes son las valientes Quiénes son las valientes que se tiran, a ver, sale pues Venga, sabemos que esta noche hay mujeres chingonas ¿Verdad que sí? Ok, sabemos que esta noche aquí hay mujeres cabronas Sale pues, venga Vamos, a ver, a ver, de quién conocer más correos Si son los hombres más chingones o las mujeres Los que anda de moda en Guerrero y en Acapulco La iguana de mujeres Y de ese muchacho Andan bien, bendito, ese muchacho Trae toda la energía adentro Venga, pero ahorita van a ver a las mujeres Dicen, a la iguana de mujeres Tres, uno, dos, dos, dos Un choncho en que igual a la fea Miren cómo se velea Mira, hay una chica, venga A ver, mujeres ¡Órale! ¡A los todos, mujeres! ¡A los todos, mujeres! Ok, pues, venga, volvemos, volvemos con los caballeros, volvemos con los caballeros, pues, a ver, compadre, vamos a ver, eso, eso, alumbreme así de bonito, así de bonito para que bailen, queremos ver quiénes son los que bailan más chingos de iguana, ¿sale? Venga, compadre, a la cuenta de tres, les vamos a regalar un beso del chango en el chango, ¿sale? A la cuenta de tres, venga, compadre, dice, dice, caballeros, uno, dos, 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 un chucho y que ella lo encontró, y que ella lo encontró, y que ella lo encontró, y que ella se lo tenía, y que ella se me pidió. Mira nomás, una vez siguiendo la vida y en el suelo, pero no manden nomás. ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Agua los cuerpos, chavales, chavales! Aquí se ve en la iguana, bien bonito, aquí se lo ve en la piel chismón. ¡Venga, arriba, pie, la cuesta, arriba, pie, la cuesta! ¡Y dice! Que con este vestido, la cualita se me amó, que con este vestido, la cualita se me amó. Y se cae con la pena, como no tiene cabellón, y se cae con la pena, como no tiene cabellón. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Y si tu hermano va a lo mejor, yo lo que le conoció Mucho hay que buscar tu verdad Y si bien, ahí va de aquel lado Mucho hay que buscar tu vela Y si bien, en ese sentido ¡Tengan un aplauso a estos muchachos! Y en ese baile que acá estaba la energía Y en ese baile de la iguana Volván a hacer punto ¡Tengan un aplauso a estos muchachos! ¡Tengan un aplauso para ustedes! ¡Somos Blavos Corón!